Estamos cumpliendo un año de un esfuerzo interesante que obedece a una política de desarrollo territorial que tenemos en la región de Los Ríos y en la región de Los Lamos, cual es acercar la tecnología agroecológica hacia todos sus usuarios y hacia todos los actores relevantes que tiene la región en este caso. Nos comentaba usted el acercamiento que tuvieron por los pueblos originarios y de la forma que han tomado también esta iniciativa de la agroecología en los campos que son un poco más apartados de lo normal. Sin duda eso, el concepto que hemos acuñado, no acuñado, en realidad es el concepto que está dentro del opinamiento que tiene la presidenta Michelle Bachelet, es la inclusión. Nosotros como Instituto de Defensión Agroecuaria hemos hecho carne de este concepto y hemos incluido en nuestra estrategia de desarrollo el tema de la inclusión, la inclusión territorial, la inclusión étnica y la inclusión de segmentos de productores distintos de los que le hemos dejado. El tema de los pueblos originarios en duda es interesantísimo, yo me voy a permitir saludar a todos los audioscursos y los que nos ven, y saludar a todos los que nos ven, y saludar a todos los que nos ven, y saludar a todos los que nos ven. Y saludar a todas las hermanas, a todos los hermanos, y hago un gran saludo a todos ustedes. Es sin duda para nosotros importante vincularnos con todas las hernias, y en este caso particular de la región, con la hernia Mapuche-Mucho.